El actor Alejandro de la Madrid, quien es Julio Gamboa en la nueva telenovela de Televisa, Te Acuerdas de Mí, recientemente habló sobre su participación, pero ¿qué fue lo que dijo? Bueno, te lo contamos aquí, si quieres enterarte de esto, quédate a ver este video completo, pero primero vamos al intro. En la telenovela Te Acuerdas de Mí, Alejandro de la Madrid, descubrió a Julio Gamboa, como un joven idealista, franco y leal, que sabe escuchar a los demás, al mismo tiempo tendrá que luchar contra Pedro Cáceres por el amor de Vera, pero comete un error de trabajar para un millonario misterioso, que lo pondrá en el medio del bien y el mal, además dijo lo siguiente, mi personaje tampoco es la clásica víctima, porque él hace cosas que no parecen tan buenas, el traiciona a los buenos y a los malos. En el primer capítulo de Te Acuerdas de Mí, Julio le propone matrimonio a Vera, sin embargo, es demasiado tarde, pues ella se ha enamorado de Pedro, que llega por negocios a San Guinness, España, donde vive Vera. ¿Qué te ha parecido su participación en Te Acuerdas de Mí? Dejanos un comentario ahí abajo, en la caja de comentarios con tu opinión. Deja un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, dicho esto, nos vemos en la próxima.